San Pablo a los romanos 5. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la constancia, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. Qué lindo, queridos amigos, entonces lo que hoy Pablo nos está diciendo y con este mensaje nos está animando. Hay todo un proceso. Hay un 2 y 3 de febrero. Nosotros con esa esperanza justamente. Entonces nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones. Tribulaciones, dificultades, porque sabemos, dice, que en la medida en que somos constantes, eso justamente es lo que nos lleva a una virtud probada. La constancia. Constancia para la familia es lo que nos hace crecer y es lo que nos tiene que ayudar a salir siempre de cualquier situación de tribulación. Y luego dice, esta virtud probada, que es la constancia, nos lleva a la esperanza. Porque en la medida en que somos constantes y demostramos esta virtud, es probada verdaderamente, porque actuamos de esta manera. Entonces, eso nos lleva a la esperanza. Ah, hoy cota la cambio. Otañan deboitebeleipona mía. Y entonces la esperanza jamás quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. Upea y Zeginayepa, que esa esperanza de que exista entre nosotros la caridad, el amor, un mundo nuevo, en donde todos nos queramos y donde todos podamos ayudarnos a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, es lo que esperamos juntos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.